Ay no puedo creer que nos vamos a despedir de este apartamento tan hermoso Bueno por aquí está el baño, les voy a hacer un house tour Esta es la bañera, espectacular, todo hermoso Miren este espejo, holís, me encanta Bueno caminamos por aquí, no sé, tienen esta área como de aseo Y aquí está el closet, fabuloso, igual me traje tres ropitas, no lo usé prácticamente Caminamos por aquí y aquí está la cocina Todo chiquitico pero fabuloso la verdad La mesita, la cama súper rica, súper cómoda El televisor 10 de 10 Y lo mejor es este balcón que me mata O sea la vista espectacular, por allá está el laguito Por aquí esto hermosísimo, estas casitas hermosas Y por aquí las montañas con nieve fabulosas Que de verdad 10 de 10 esta locación volvería 100% Me encantó Nos vamos Muy tristes y felices al mismo tiempo Queridos casitas Vamos a llevar todos los cubiertos Qué triste Tienes que atrancar con seguro creo yo Y aquí se deja la llave Estamos en Franto Chocolate Esta es otra chocolatería que está siempre como muy full Y huele bastante rico la verdad Es como más chiquitita y tiene como la cafetería ahí Allá te entra como chocolate, como más cafetería Y esta área así, igual de estas vi Por todo Bariloche, tienditas O sea, se ve que es bastante popular Pero esta es bastante acogedora Está linda Tienen como estos que no los había visto en ningún lado Y está súper bonito Estos son como los detalles para llevarte y regalarlos También venden esto Y cervecitas que creo que las hacen aquí en Bariloche Aquí te dan muestras de chocolate Vamos a ver Gracias Estaba relleno Como un bomboncito Relleno de dulce de leche Muy bueno, eh Porque es este aquí en el medio Sí No hay más, ¿verdad? Ahorita nos vamos a sentar a tomarnos un chocolate caliente Y les cuento qué tal Y estos son los chocolates que venden por peso Te puedes comprar por peso Estos son como bomboncitos deliciosos Todos esos son niños de viajes egresados Hay bastantes tienditas de regalos y de recuerdos Por toda esta calle Te consigues la zona de recuerdos Tiendita de recuerdos A mí me gustan son los imanes Llevar imanes Este es mi próximo viaje Vengo por Ursa De verdad Me encanta Otra tiendita de recuerdos Ven que está súper full Porque la gente compra millones de cosas Las tazas Chocolates en todos lados Eso lo vemos por todo lado Chocolates raro Porque no veo dulce de leche Y estamos en Argentina No hay casi dulce de leche en ningún lado Muchas tazas Muchos mates Y estos me matan O sea, no lo supero Lo que pasa es que son como muy caros Y los más grandes Bueno, en mi próximo viaje literal Me llevo uno gigante Para mi casa Pero me quiero mudar primero Cuando nos mudemos No nos compramos Uno de las bolas esas gigantes 100% Cuando regrese Venden también muchos suéteres Lo que pasa es que aquí todo vale Como van los turistas, ¿no? Vean, mermeladas también por todos lados Igual yo no he probado Ninguna mermelada de aquí todavía Dulce de leche Pero en bebida No veo dulce de leche Dulce de leche Me parece raro Porque estamos en Argentina Muchos imanes Y muchas calcomanías Cuando te lo venden así Como un cartoncito así Es porque son más caros Igual son bien bonitos El precio Caminando Y hay como 20 tiendas literal O sea, vas caminando Consigues otro Consigues otro Y hay unas que son Mucho más económicas Que las otras Y son mejores Más bonitas Solo tienes que caminar Y buscar el que más te guste Solo que Las que están más cerca Obviamente son más caras Y paraíso de las mermeladas Muchas gracias Chao Paraíso de las mermeladas literalmente Y está aquí muy cerquita De El centro cívico Igual ya vamos a ir a sentarnos Porque estamos agotados Ya compramos todos los regalitos Que queríamos comprar Y ahora A descansar A mostaza Empezamos Terminamos ahora Aquí fue el primero que Que visitamos Mostaza Comimos y todo Y ahora aquí Vamos a esperar que sea un poquito más tarde Porque está lloviznando Y en unas horitas Nos vamos a volver al aeropuerto Lo que se me olvidó decir Es que si me ponen a elegir Entre las dos cafeterías Tipo Rapanui Y Mamushka Le diría que no podría escoger Porque las dos son igual de buenas La verdad Vale la pena ir a probarla El chocolate Por lo menos El chocolate caliente Con las medialunas En los dos lugares 10 de 10 Las medialunas Si me gustaron más La de Mamushka Pero el chocolate En los dos lugares Son súper ricos Son un toquecito más diferente O sea Si quieres un chocolate Que sea un poquito más espeso Vas a Mamushka Si quieres un chocolate Que sea como Más líquido Pero como más balanceado en sabor Ve a Rapanui Pero la verdad Es que en los dos lugares Quedas bastante satisfecho Y súper rico Y de Rapanui Destaco muchísimo La torta de chocolate Que se llama Rapanui Uff Una bomba Que no puedo olvidar Me la llevo a mi corazón Literal Me faltó probar La torta de Mamushka Pero Ya será en el próximo viaje Así que Les recomiendo que vayan A los dos lugares No puedo elegir O sea me pones a elegir Y no puedo ir De los dos lugares Destaco uno Me encantaron O sea literal Me encantaron Se robaron mi corazón Vamos a despedirnos del río Antes de irnos al aeropuerto Está lloviendo horrible Y está todo nublado El frío que hace Ya nos montamos en el autobús Ya llevamos al aeropuerto Estamos congelados O sea Estaba haciendo demasiado frío Y tardó un montón El autobús en llegar O sea tiene un horario Pero nosotros nos fuimos Antes a la parada Para estar seguros Y está haciendo demasiado frío Y está haciendo demasiado frío Vamos a extrañar Valiloche Con buen viaje Este autobús Lo puedes agarrar En el centro Vale 312 pesos Y te sale mucho 302 302 pesos Bueno A la actualidad Obviamente Tienen que ver Qué precio Porque todo sube Pues en la inflación Y obviamente Te sale mucho más económico Que un taxi Porque un taxi mínimo Son 8000 pesos Entonces Esto tiene un horario específico Este salía a las 6 Luego a las 8 O sea como cada 2 horas Pasa por el centro Ya con la sube 300 pesos Llegas a tu aeropuerto Súper bien Tiene calefacción y todo Así que De verdad que Te recomiendo Que agarras el autobús En vez de pagar un taxi En 8000 pesos Este autobús Es el 72 La ruta 72 Y es el único Que va al aeropuerto Se agarras solo En el centro Y llegas al aeropuerto Y listo En internet Te salen todas las rutas Te salen todos los horarios Que sale Que llega al aeropuerto Y todo Media hora Hasta el aeropuerto Y listo Llegamos al aeropuerto Aquí fue donde Inició todo Cuando teníamos Miedito de llegar Desde que no sabíamos Que encontrar Y ahora ya Nos vamos Nos repitimos Esa vista preciosa Y ahora entrar A esperar Como 3 horas más Porque nuestro vuelo Sale a las 10 Y son las 6 En la casa Con chorizo Queso Todo Y ya no me lo estamos comiendo Pedimos un chocolate Caliente Porque obvio Yo estoy en Bariloche Y voy a tomar Chocolito caliente Hasta el final El final de los tiempos El chocolate más eterno Que he esperado En toda mi vida Y de paso No tiene buena pinta Vean eso Esto es agua Con cacao Horrible No lo compro No lo compro Malísimo Malísimo Estoy muy molesta Estoy muy molesta Y si no se me nota Y si no se me nota Estoy realmente enamorada De Bariloche, quiero regresar, que sí, mañana Pero sí Nos encantó Vamos a regresar pronto, pronto, pronto De verdad que va a estar siempre en nuestros planes Nos vemos cuando lleguemos a Buenos Aires Y ya nos llegamos a Coquitán Estamos felices de estar en el piso De verdad, hubo un poquito de turbulencia Pero al principio nada más Ahora la casa Ya en casita Todo se siente rarísimo Veo todo como raro Veo las luces como amarillas De verdad que yo necesito mi monoambiente En Bariloche Espectacular Pero bueno Hasta aquí esta aventura Nene, mira Tenía una en el pelo Y será que es muy alto A comer A comer Hasta aquí esta aventura Espero que te haya gustado No te olvides de suscribirte De darle like Nos vemos en la próxima Chao No te olvide de suscribirte No te molesta Y si es muy alto A comer